La vida es muy corta, Salvador. No hay que darle tiempo. Tiempo para que cambie las cosas, ¿entiendes? Hay que actuar antes. Antes que ella. ¿Qué es lo que tú piensas hacer con Rubí? Si es que algún día la encuentre. ¿Y lo dudas? ¿Ah? Si me lo dijera otra persona, sí. Pero como lo dices tú y conociéndote como te conozco, seguro que la encuentro. ¿Brindemos por eso, entonces? Tu rostro me persigue. Eres mi destino. ¿Qué significa eso? ¿Quién te gusta, Rubí? ¿Quién? Bueno, ahora sí, para que no pase frío, Lucrecia. Vamos. ¿Todo bien, Rubí? ¿Necesita alguna cosa, algo? ¿Sabes lo que yo creo, Virginia? ¿Qué? Que los ladrones no venían a robarse nada. Solamente llevarse a Lucrecia. ¿Por qué tú crees eso? ¿Por qué tú crees eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entré, yo la encontré movida. Y así yo no la dejé. Voy a tener los pies hacia la almohada y la cabeza hacia allá. Mira, muy extraño, ¿no? Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Quién más, Virginia? ¿Quién más sino Nelson? Se iba a querer llevar a Lucrecia de aquí. ¿Por qué? Se fue de eso. Gracias. ¡Ay, Salvador! Buenos días, Virginia. Hola. Este, espero no molestar, pero... Mira, este es un gran amigo mío que te quería conocer. ¡Ah! Mucho gusto. Salvador me ha hablado mucho de ti. Ah, hola. Sí, bueno, de lo buena que eres como modelo y... ¿Verdad, Diego? Me ha dicho que eres muy bonita. Y tiene mucha razón. ¡Ah, gracias! Pero, ¿quiere empezar? No, 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 gracias, Virginia. No queremos molestar, no te preocupes. A mí me gustaría conocer tu casa. Ah, bueno, sí, sí, pasen. Gracias. Aunque, bueno, no es mi casa. Es la casa de mi hermana. Pero, pasen. Gracias. Parcí, compañía. No oyó bien hoy. La señorina Miranda dijeron buenos días, Fermina. Buenos días, Fermina. ¿Y qué pasó? Soñaron el monstruo del morro. Queríamos despertar a papá. Meternos a la cama con él como lo hacíamos antes. Y Soraya está con él. Ya papá no nos quiere, Fermina. No, qué dije. Su papá las quiere mucho, muchísimo. ¿Y entonces por qué trajo a esa mujer a esta casa? Nosotros no somos suficientes para él. Oh, mamá mía, cuántas preguntas me hacen ustedes. Mira. Mira, no es lo mismo lo que su papá siente por usted y lo que siente por esta señorina. ¿Entiendes? Yo no quiero perder a mi papá. Nos vamos a quedar solas, sin mamá y sin papá. Así que vives aquí con tu hermana y la familia de tu hermana, supongo. No, con mi hermana y con mi mamá. Yo me acabo de mudar. Es que antes vivía... Antes vivía con su esposo. ¿Y tu hermana? Tú nunca me hablaste de ella. Bueno, es que es una larga historia. ¿Que vale la pena contar? Bueno, es que... Ah, ella es mi hermana. ¿Ruby? ¿Ruby? Yo pensé que se conocían, como le digo su nombre. A veces no hacen falta ni presentaciones, ni introducciones. ¿Verdad? Diego, mira, ya se está haciendo tarde. ¿No crees que sería bueno que regresáramos a la oficina? Bueno, Virginia, este... Hablamos luego, ¿de acuerdo? Disculpa la molesta. No, no. Con permiso. Fue un placer. Hasta luego. Virginia. Él es el compañero tuyo de trabajo, ¿no, Salvador? Sí, sí, el muchacho del que te hablé, el fotógrafo. Ah, y claro, ¿el otro? El otro, la verdad es que... No sé, es primera vez que lo veo. Pero, mire, ¿cómo sabía tu nombre? No salió mal, maldita sea. Ay, niño Nelson, mire, la primera y última vez que yo acepto un trabajo como este. Porque, mire, todavía me están temblando las piernas como Geratina en Parihuela. Y yo me sentía en la casa del horror. Mira, la pieza loca esa agarrándome la media, jalándome por la cabeza. ¿Qué? La culpa la tuve yo por meter esta cuerda de gallinas en mi negocio. Demasiados insultos ya, Nelson. Tú fuiste el que pernió todo. Y por tu culpa salió mal. ¿Qué vas a hacer tú, chica? ¿Qué vas a ver? Tú se obtienes nada en la cabeza. Ay, sí, porque tú eres brillantísimo. Si hubieras sido un poquito más inteligente, hubieras contratado a un agente para que la sacaran una camilla o no sé. Pero yo me sentí indispuesta a cargar a esa mujer. Ay, sí. Ay, sí, porque yo los invité a ustedes a pasear para esa casa. Yo los invité a trabajar. Ay, yo cuando oí la sirena me puse así, nerviosísimo. Ya yo me veía entre rejas en la cárcel. Ay, claro, claro, si son una cuerda de gallinas. ¡Ya está! Pero señor Nelson, mire, a mi edad. ¿Qué edad, chica? ¿Qué edad? Todas son unas gallinas. Ya sé que no puedo pensar con ustedes. No puedo pensar en ustedes porque no utilizan ese coco. No utilizan ese coco. No lo utilizan. Pero yo tengo que pensar algo. Yo tengo que pensar algo porque yo no puedo dejar a mi mamá allá. Esa Rubí la puede matar. Rubí le puede hacer algo a mi mamá en cualquier momento. Así que yo tengo que ayudar a mi mamá. Yo la tengo que ayudar. Pero ¿por qué? Porque así lo decidimos papá y yo, mi amor.